Aquí la chica espera, todo delante del torso 3, 4, y abres y 5, y ahora le damos la vuelta 6, 7, 8 Básico, y giro en punto Después de la segunda Cambio la mano, derecha con derecha La izquierda con izquierda, la izquierda con arriba Y abres, 1, 2, 3, 4 Lo más importante aquí vamos a parar el chico es Izquierdo, marco, y derecho, marco Ahora suelto la mano izquierda Y ahora hacemos una vuelta 7, 8 Y ahora lo que hacemos es 1, 2, 3, 4, y 5, 6, 7, 8 Y paso a la chica A ver, música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!